Gracias compañeras en el estudio Amables Televidentes, como lo apuntan ustedes, esto ha reflejado la gran necesidad del pueblo hondureño que está ansioso de tener un empleo. Nos hemos topado con mucha gente que tiene grandes necesidades, tiene años de no tener empleo. Aquí en las instalaciones de Expocentro desde tempranas horas, desde las 2 de la mañana, hubo personas que llegaron hasta este centro y también hicieron largas filas en todos los alrededores. Como podemos observar en las imágenes que estamos presentando en estos momentos, llegaron unos de las 2, 5, 7 de la mañana haciendo grandes filas. Y a esta hora del mediodía podemos destacar que también se produjo pequeños disturbios hace minutos en varios de los portones aquí de Expocentro, debido a las largas horas que han tenido que esperar estas personas para ingresar. En el interior también hay filas para ingresar al salón donde se está realizando esta feria de empleo. También ahorita en estos momentos vamos a tratar de dialogar con algunas de las personas que como podemos observar en estos momentos, ya es mínima la afluencia de personas aquí en las afueras de Expocentro, pero en el interior también. Vamos aquí a tratar de dialogar con alguna de las señoras joven. Usted desde tempranas horas llegó, muy buenas tardes, estamos en vivo para el noticiero hoy mismo, si me regala su nombre. Esther. Esther, ¿cuánto tiempo tiene usted sin empleo y viene con una razón conseguir un empleo? Mire, tengo ya como casi año y medio de estar sin empleo. ¿Y qué ha pasado? ¿A cuántos lugares usted ha ido? Mire, ha ido a varios lugares. Hemos hasta pagado esas casas de empleo que le aseguran a uno que le van a conseguir empleo y eso tampoco funciona. Y nosotros estamos esperando aquí que con la propaganda que le hizo cuando era el presidente que dijo que iba a dar la chamba ahorita, pues eso estamos esperando, chamba ahorita, pues, porque hay un montón de personas desempleadas. ¿Usted tiene obligaciones? ¿Tiene hijos? ¿Cómo hace sin empleo para cubrir todas las necesidades del lugar? Yo tengo obligaciones, yo tengo un niño de dos años y tengo obligaciones, pues, y necesito el trabajo para salir adelante con mi hijo. Y mi familia también, mi mamá. Tengo obligaciones con ella. Son las cuentas que llevan todos los días. Ahí están. Bueno, muchísimas gracias. Avance, porque en estos momentos podemos observar que la fila aquí en las afueras de Expocentro está avanzando. Y es que están ingresando de 20 en 20 las personas a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Como les recalcábamos hace unos minutos, exactamente antes de las 12, a ver si nuestro compañero camarógrafo Giovanni Gallo nos ayuda con las imágenes, se produjeron disturbios en algunos de los portones. Esto por la desesperación de las personas que se encuentran aquí. Podemos observar, ellos tienen esa gran necesidad de un empleo. El calor es sofocante, el sol es inclemente y tienen que esperar, porque se esperaba una afluencia, decían los organizadores, de más de 11 mil personas. Pero hasta este momento podemos contabilizar que se han abocado al hogar más de 20 mil personas. No se puede cuantificar. Fue un disturbio, pero afortunadamente las autoridades de la Policía Nacional, del Ejército, bomberos, COPECO, se encuentra dialogando con las personas, haciendo conciencia para que todo se mantenga dentro de la normalidad. Vamos a continuar aquí conociendo los testimonios de estas personas que se encuentran a espera de ingresar para una entrevista de trabajo. Joven, muy buenas tardes. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué empleo usted anda buscando? Soy técnico en computación y estoy buscando áreas administrativas o algo así, que pueda yo entrar a ejercer mi profesión. ¿Cuánto es lo que aspira a ganar usted? Pues el mínimo. ¿O más? ¿Cuánto? El mínimo o más. Perfecto. Suerte, suerte para que pueda ingresar y sea una de las que van a quedar inscritas aquí en esta feria de empleo. También tenemos un testimonio de un joven que lo abordamos en horas de la mañana, en estas largas filas que a este momento han disminuido. Escuchemos. Un poco deplorable la situación, ¿no? Porque, por lo que me han dicho, están desde horas de la mañana y algunos han estado esperando desde las seis y desde antes. Y, bueno, unos dicen que atrás van a abrir, otros dicen que por acá, pero no se sabe. ¿Hay mucha necesidad de empleo en nuestro país, joven? Claro que sí, es muy notable la necesidad de un empleo y todos estamos por la misma razón aquí. ¿Usted que estudia, se graduó ya, anda en busca? Sí, ahorita estoy estudiando en la universidad, la carrera de informática administrativa. ¿Y tiene el deseo de que hoy va a conseguir un empleo? Así es, aquí estamos con ese deseo, a ver. Bueno, era uno de los testimonios que logramos en horas de la mañana. Mucha gente se ha quejado, a pesar de que consideran la medida positiva, se ha quejado de que hay algún grado de desorganización. El evento durará hasta las siete de la noche, así que todas estas personas que se encuentran en las afueras, que aún no han ingresado, todavía tienen oportunidad para hacerlo, según han informado los organizadores. ¿Sólo hoy, verdad Alicia? ¿Sólo hoy, compañeras? Sí, sí, sólo hoy. Sólo hoy, hasta las siete de la noche. Bien, Alicia, gracias. Así es, Evangelina, como usted y nuestros amables televidentes pueden observar, ya la afluencia de personas, precisamente en este portón, son tres, los tres portones estaban abarrotados de personas. En este momento ya la presencia es mínima. Algunas personas nos han comentado de los que están haciendo fila, que muchos ya se han ido del lugar, ya se cansaron de esperar. Otros han ingresado, porque parece que el proceso de ingreso ha sido más fluido, ya han ingresado y están en el salón donde se están realizando las entrevistas. Podemos observar también, a ver si nos ayuda aquí nuestro compañero camarógrafo, al interior de las instalaciones de la Cámara de Comercio Industria de Cortés, se puede observar un grupo de personas, ahí hay varias filas que vienen de los diferentes portones hacia el salón donde se está desarrollando la feria de empleo. Y es que a esta feria de empleo han acudido o están participando unas 85 empresas en diferentes rubros, más que todo en el sector de la maquila. A continuación, declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Emin Abufele. Esperábamos 10.000 personas y hay mucho más de 10.000 personas afuera de la Cámara, esto supera incluso una final del fútbol nacional. Entonces, sí, esto nos tiene bastante contentos que le haya tenido un éxito el evento. De la misma manera envía un mensaje bastante fuerte al Estado, en el sentido de que tienen que quitarse aquellas barreras que obstaculicen el desarrollo empresarial, el desarrollo de la industria, porque la gente lo que quiere no es más explicación, lo que necesita es un empleo digno. Y eso es el gran mensaje que se está mandando de una forma bastante fuerte a todo el Estado de Honduras, para que trabaje conjuntamente con el sector privado en buscar aquellas avenidas que permitan una generación de empleo masiva a toda esta gente que hoy ha dicho presente aquí en esta Cámara de Comercio y que está exigiendo un empleo. Como lo apuntaba el presidente de la Cámara de Comercio, esto ha evidenciado la necesidad, la gran necesidad del pueblo hondureño. No necesita de promesas, lo que quiere es soluciones, empleo, para combatir todos los problemas que aquejan a los diferentes hogares de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!